a todos y todas bienvenidas y bienvenidos a un vídeo más de este gran canal de youtube en esta oportunidad estaremos hablando sobre que se adelantan dos meses de pago del bienestar para los adultos mayores desde noviembre atención atención por favor preste atención para la oreja pensión bienestar adelantan dos meses de pago a estos adultos mayores desde noviembre por favor dejar tu like para que este vídeo llegue a muchas más personas vamos a adelantar la información acá porque de verdad que lo que nos interesa está aquí abajo así que vamos a lo que venimos aquí listo la razón por la que las personas de la tercera edad que reciben la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores en el estado serán las personas recibirán dos meses de adelantado a partir del próximo 6 de noviembre de este año 2023 será por las afectaciones que dejó el huracán otis de la semana pasada adelantar dos meses desde el lunes próximo 6 de noviembre el pago de todos los programas del bienestar pensión adultos mayores a personas con discapacidad becas apoyos a productores pescadores a jóvenes y a otros informó el titular poder ejecutivo federal durante su conferencia mañana era este miércoles 1 de noviembre sin más nada que decir recuerda que puedes dejar tu like para que el vídeo llegue a muchas más personas